Los episodios de la segunda parte de la temporada 2 ya empezaron a ser estrenados y hace poco liberaron un nuevo tráiler sobre los episodios que serán liberados y hay muchísimos detalles interesantes y escenas que nos dicen que es lo que sucederá, por lo que vale la pena analizarlos. El adelanto comienza con un par de escenas que ya hemos visto, pero también nos muestran una escena de un personaje encapuchado con pelo naranjo lanzando un rayo de energía y aunque al principio podríamos pensar que se trata de Eda, más adelante nos muestran al mismo personaje y podemos ver que tiene ojos de felino, por lo que difícilmente se tratará de ella. De hecho hasta incluso es posible que se trate de algún personaje perteneciente a la raza del líder de la Kelarre de Bestias, pero tendremos que verlo. En la siguiente imagen vemos a Luz volando en palismán y detrás de ella vemos a King afirmándose en su espalda. Aún nos falta contexto sobre esto, pero posiblemente este episodio se trate de al borde del mundo, ya que sabemos que en este capítulo King, Luz y Lilith se irán de viaje a una isla desconocida, en la que al parecer encontrarán una ciudad donde vive la raza de King, y considerando además la descripción del episodio, vemos que este capítulo será bastante interesante. En la siguiente escena nos muestran a un personaje que ya habíamos visto antes en un grupo de cazadores de bestias, y vemos que al parecer está siendo una especie de árbitro de algún deporte. Considerando la descripción del episodio llamado Alcanzándolo, en este nos dicen que Amity empezará a participar en peleas clandestinas de brujas, y según vemos en una de las imágenes, al parecer tendremos muchos momentos Lumity. Además, durante este capítulo veremos más sobre Alador, ya que hay una escena de Amity estando en el laboratorio, y en la misma descripción nos dicen que ella intentará impresionarlo. Y si nos fijamos además, vemos que en la escena una abominación de Alador está partiendo un libro en el que aparece el líder de la Kelarre de Abominaciones, por lo que quizás en este capítulo nos muestran que existe una rivalidad entre Alador y Darius. Después nos muestran una escena de Hunter usando un traje diferente y con la cara pintada, mientras su palismán está sobre su hombro, y aparecen otras escenas de él, una usando su máscara de guardia dorado mientras hace un movimiento con su palismán, y otra en la que aparece volando. Este episodio posiblemente se trate de cualquier deporte en una tormenta, ya que se sabe que durante este capítulo veremos a Hunter infiltrándose en Hexite para completar una misión, al igual que veremos a Willow participando en un nuevo deporte, y lo más posible es que veamos a estos dos personajes enfrentándose entre sí. Además, gracias a un par de escenas extra se sabe que Willow y Goose y otras dos estudiantes serán capturadas y llevadas a prisión, y al parecer incluso aparecerá el líder de la Kelarre de Abominaciones, ya que nos muestran una escena en la que aparece Darius cortando unas ramas que se dirigían hacia él, y si nos fijamos estas raíces tienen un resplandor verde, que es el mismo resplandor que aparece cuando Willow usa sus poderes, por lo que posiblemente la veremos a ella y a los demás en una gran pelea contra el líder de la Kelarre de Abominaciones, y quizás hasta incluso veamos a Hunter haciéndose amigo de Willow. Fuera de esto, tenemos la descripción del episodio Así es la vida chico, en la que nos dicen que Eda contará la historia sobre cómo es que conoció a Rain, por lo que esto nos dice que las escenas que nos mostraron de Eda joven serán durante este episodio, y al parecer será un episodio bastante emotivo. Además, se rumora que en este capítulo nos mostrarán lo que nos mencionaron en un episodio, y es que en una de las fotografías de cuando Eda estaba en la escuela se nos dice que un ladrón le robó dinero a Lilith, y que luego tuvieron que unir fuerzas para derrotar a un grupo de Abominaciones, y es bastante posible que el ladrón se trate de Rain, pero eso tendremos que verlo. Y por último, tenemos escenas del episodio Mente Hueca, en el que según la descripción veremos a Luz y a Hunter viajar por una especie de sueño que muestra sucesos del pasado, y según las imágenes, al parecer los veremos viajar por diferentes recuerdos que se relacionan con el emperador, de forma parecida a cuando Amity y Luz viajaron por la mente de Willow, pero en este veremos a estos dos pasar por aventuras igual que en el capítulo Cacería de Palismán. Además en este capítulo tendremos muchísima información sobre el pasado de las Islas Sirvientes, y al parecer muchas revelaciones serán sacadas a la luz, por lo que vale la pena esperar su estreno el 23 de abril. Y por ahora estas son todas las escenas más importantes, pero algunas de ellas podrían estar equivocadas debido a la falta de información, y además hay algunas otras que no tienen mucho contexto que se ven bastante interesantes, por ejemplo una en que Luz al parecer está haciendo una especie de ritual, y hasta incluso es posible que este trate de Luz fabricando por fin su palismán. Aunque también es posible que simplemente esté practicando para encontrar otros hechizos, ya que debajo se pueden ver un par de glifos, y la mano que sale casi pareciera ser una especie de abominación invocada, pero tendremos que esperar para confirmarlo. Y como vemos, la mayoría de episodios se ven bastante geniales, por lo que la espera valdrá mucho la pena.